¡Buenos días a todo el mundo! Estamos en un nuevo capítulo del Control con la inestimable compañía de Lauriel ¡Control! Sí, Control Yo soy el Fangor, el dueño del canal Y bueno, vamos a empezar hablando con Turras el retorno Es que en el capítulo anterior encontramos un señor y ese señor nos puso delante así, de esa manera exacta respetando cero nuestro espacio personal y nos acercó a los borritos y claro, ese señor va buscando, ese señor va buscando a ver si ahora se ha separado haciendo como que no, que en ningún momento pero ese señor va a buscar Nos ha oído Entonces le vamos a preguntar cosas Mira, mira, es que no Ahora hace como, no, yo no te he mirado en ningún momento yo no quiero nada contigo Otra vez, otra vez Otra vez a buscar el beso, ten cuidado Vamos a hablar con él A tu lado nos sentimos seguros Bueno, bueno, un trasto y otro trasto Te está tirando la casa entera Gis ¿Sabes algo del gis? No mucho, solo lo que he visto No usan las tácticas que Marshall y Salvador nos enseñaron así que no han perdido del todo sus mentas Lo que también acojonan poco, no creas O puede que usen lo que hay en nuestras cabezas Sea lo que sea, tienen ganas de entrar en el central ¿Por qué dices eso? ¿Qué haces aquí, Arish? Jefe de seguridad y mantenimiento Me ocupo de que toda esta mierda no afecte al mantenimiento Lo aprendí todo de Salvador Es el mejor agente de seguridad de la agencia ¿Y te gusta el curro? Me encanta Todos piensan que los de mantenimiento son el último mono porque arreglamos tuberías en vez de escribir documentos Pero son la gente más valiente del edificio No me alegra llevarlas He trabajado antes con gente así Las cosas claras Me gusta Bueno, creo que le gusta porque ha dicho tres palabrotas en dos respuestas Sí Es porque los labios a veces parece que están aplanados y a veces parece que no No tengo ni clases, es que está cargando malo ¿Está haciéndote morrito? ¿Qué es lo central exactamente y por qué no paras de hacerme morrito? Solo sé lo que me ha contado Salvador Y es que genera toda la actricidad de la agencia y que tiene dos reglas bien sencillas Regla 1 No dejar que se caliente 2 No labras nunca jamás Ah, y 3 Deja de hacer preguntas Veo que el tema del secretismo lo lleváis en la sangre Eh, este trabajo es así ¿Qué sabes del arma de servicio? Porque le está preguntando por el arma de servicio Poco Lo usa el director Salvador me ha hablado de la arma de servicio Una vez que lo uso Trench Según decía, fue algo devastador También he visto fotos Pero eres distinta a la que llevas ¿Te has hecho mejoras? ¿Eso es nuevo? ¿Es bueno lo nuevo? Todas las circunstancias es nuestra mejor baza ¿Conoces bien a ti? Claro Es que es que quiere meterte cuello, ¿eh? Seguro, seguro ¿Quieres ver algunos de los videos del director? Ahora mismo no Ahora mismo no Ni mañana tampoco Ni a la siguiente Yo no quiero ver al director nunca más ¿Por qué? No sé ¿Para qué? Porque ha saltado el bloqueo ¿Eres tú esos trabajadores que quieren hacerse los héroes? Yo soy la directora Yo soy la directora Soy heroína desde el principio Bueno, claro, pues casi La pobre señora esta tiene sartana hasta la gorra de ti Específicamente de ti Oye, soy la directora Puedo hacer estas cosas y nadie puede decírmela Y la señora puede estar hasta la gorra Sí Hostia, pero eso es una tele ¿Pero qué le han metido dentro a esa tele? Nada, ninguna tele ¡Ay! 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 Era justito Ay, mía, que yo entiendo que el chaval El chaval no era muy guapo, ¿vale? Y yo entiendo que te perseguía mucho Pero vale, ya, vale, ya O sea Esto es muy grande Tienes que ir a la central CSN Que es literalmente el centro de toda la sala No, tengo que ir a los dos puntos amarillos ¿Pero no te han mandado a la central CSN? Tengo que arreglar la central CSN ¡Ah! Pero eso es en otros sitios ¿No quieres que intente ir a la zona negra? No Pues ya te llevarán ellos, no surgas ¿Qué está pasando? He intentado quitar el mapa como si pudiera cancelarlo ¡Ah! No entiendo nada A ver ¿Había un punto de control para dejar acá? Bueno, está más cerca A no ser que solo se acceda desde el círculo este No, no se puede Creo que tienes que subir un poco más Espera un momento Párate un momento Mira el mapa No, perdón Mira a tu alrededor Veamos el mapa en el que estamos Creo que esos ¿Ves esos pasillos que cruzan? Creo que esos pasillos son los que en el mapa mapa Si abres ahora mismo el mapa mapa un momento Esos pasillos son esos pasillos ¿Ves? Vale La especie de radios del círculo Sí Entonces creo que tienes que ir a esos pasillos Para poder llegar a los que te son enmarcados O ir a los amarillos Es lo que me da acceso a esta parte de arriba Puede ser ¿Por qué no está viendo nada de una problemática solo? Puede ser ¿Vuelve a abrir el mapa un segundo? El de abajo igual sí que es accesible Sin necesidad de escalar a ningún sitio El punto amarillo de abajo No lo sé Vale Hostia, que volan Ah, que son agentes elevados del GIS Que explotan Que son Tomasis Tomasis explosivos No me gusta que exploten Uy Pero no te esquivaron Tomasis te esquivaron Porque no, no es lo mismo Uy Veo que ahí al GIS Se le ha olvidado como funciona una persona Y los está moviendo un poco como se acuerda ¿Sabes? De memoria Sin buscar referencias Está buscando a lo loco Lo que no te ve el inestable Por haber hecho esto ¿Todo más? ¿Todo más? ¡Ay, mío! Eh, gente Estáis a 10 metros de mí ¿Podríais venir a ayudarme? No, están muy ocupados Llevan una vida muy dura ¡Estoy la directora! ¡Ayudad a vuestro superior! Bueno, bueno, bueno Las infulas Here come the infuls Ve a la directora Sí, eso es verdad ¡Uy! ¡Qué guay! Sí ¿Puedes meterte en una tubería? ¡Uy! ¡Qué guay! ¡Ay, ya está! ¡Uy! ¡Esta flota más de lo que esperaba! ¡Hay más! ¡Claro! Por eso te han dado tantísimo material suelto ¡Tira, tira! 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 No, de hecho Sigue cayendo De detrás ¿De detrás? ¿De detrás? No, no creo De momento no hemos encontrado Ningún punto que sea de Quédate aquí O sea Corre Empecé a quedarte aquí Creo que han bajado dos más Mientras pegabas tiros Pero igual me he descontado Pero sí, sí hay Pero no sé Coge esa caja Si te está pidiendo que la cojas Pero hay algo más Hay algo más Hay algo más No hay algo más Tres más Tres más Hostia Es un montón Hombre, pues con razón Los otros de mantenimiento Se han rendido, ¿sabes? Sí, sí Ola, pero sí que son un montón Igual la idea es que los agrupes todos Y los revientes de uno Ya no sé Sí, sí Ahora Ah, explotan solos Por eso hay tantísimos Yo, así Pero que se han traído aquí Una escuela entera Igual La asociación de amigos de la carpa Toda la asociación Tres equipos de rubi llevamos ya, creo yo Joder, casados contra solteros ¡Ah! Ahora Agente cargado Sí Y cargante también Vale, ahora ha terminado Ahora que ha salido la entrada Ah, mira, ha salido Igual con tirarles movidas tipo extintores O una cosa así Hubiera agrandado las explosiones Yo tampoco sé, yo estoy elucubrando A la siguiente vez que les veamos Igual les podemos tirar un extintor En general yo no apunto que Un barril Yo no apunto que cojo y que no O sea, el juego me da cosas Cámara del horno Bien Es lo peor que puede ocurrir ahí Ah, y había que quemar la basura que había alrededor de mí Es verdad, es verdad, es verdad ¡Una impresora! ¡Ah! ¡Yup! ¡Toma sí! ¡Un otro impulso habitual! ¡Uuuh! ¡Porta de luz! ¡Canvia las piezas! ¡No me acuerdo que voz tenía este hombre! ¡No me acuerdo que voz tenía este hombre! ¡The last time! ¿Combia las piezas? ¡Ah! ¡Lo siguiente ha sido coger eso y ponerla ahí! ¿O sea! Te ha enseñado la mecánica de esto tiene que ir aquí! Sí, vale. Tú... eso es un punto de control. ¿Las puedes devolver ahora? Sí, sí, pero estaba en el suelo y no sabía cuánto iba a tardar en... ¡Uy! Cuidado, que esos son los que explotan. Y ahí vienen cinco, creo. ¡Ah! ¡Paredes! Sí, sí, sí. ¡Ah! Vale. Hay uno por ahí flotando. ¿Tú crees que cuando el gis se les mete mucho dentro, se vuelven alérgicos a sus propias mangas? Sus propias mangas. Es que todos los que vuelan van con las manguitas flotando para atrás. Los que no vuelan, ¿no? Entonces igual... ¡Corre, corre, purifica! O sea, igual puedes llegar corriendo sin combatir y purificando. Pero igualmente... eso serviría para algo. Seguirían ahí los gises, ¿no? O no. No lo sé. Es lo que me parece curioso, que en algunos se hace el puño y en algunos no. Y suele ser al que llegas en combate. Entiado. ¿Es por aquí? No. ¿Es por aquí? No. ¿Para no? Pull and Pumps. ¿Cómo sería? Por ahí. Por Naschambe. ¡Yup! Y está cantando a ti. Bueno, pues aprovechamos y hacemos esto. Venga. ¡Cierto! No me acordaba. El caballito. No me acordaba para nada. Mira que me has hablado del caballito. Venga, ahí vamos flotando. ¡Uh! ¿A ti ha puesto ópera? No, de ti. No parece átil. Parece... Mal obvio. ¿Y este horno para qué? ¿Qué tienen? ¿Un barco? ¿Qué hacen? ¿Cuánto pan hacen? Sí, sí. Uy. Esto no parece muy bien. Uy. Ajá. Uy, va. Creían que era una impresora. No. Yo intuyo que esto es igual el tipo de basura. Cuando a ti hablaba de basura, ¿se refería a barriles de residuos biológicos? Ah, mierda. Cuidado que te quemas. Estoy segura de que esto incumple al menos 100 regulaciones sobre los residuos tóxicos, pero si a ti quiere que lo haga, me ocuparé. Soy la doctora Pierce, y líder de la investigación en el departamento de parakinesiología. Creo haber descubierto a una entidad paranatural, Código Omega, Código Omega, que reside dentro de la misma agencia. ¡Uh! ¡Demante de nuestras narices! ¡Uh! Darling se negó a asignarme el presupuesto de los recursos, No es como si... O sea, sí que me ocuparé yo mismo, pero se nos sobra la pasta. Que esta grabación sea la evidencia que necesito para convencerlos. El horno puede hablar. Lleva un tiempo hablándome. Escuchad. ¿Me he oído eso? Es una entidad consciente, capaz de comunicarse. Voy a abrazarle. Lo he comprobado. No he registrado la instalación del horno. Creo que... ¿Cómo dices? Sí, puedo darte de comer. ¿De qué te alimentas? Ya veo. ¡Buscaré voluntarios! ¡Voluntarios! Me gusta mucho este juego. A los voluntarios, ¿no? Pues si eran voluntarios igual sí. Claro, voluntarios. No. ¿Dónde está apuntando el... 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 Bueno Primero los voy acercando y luego ya O sea que podemos asumir Que ese Esos barriles que estás tirando Llevan gente dentro No ¿Por qué no? O sea, puedes asumir si quieres eso Pero yo no O sea, yo lo que entiendo Personalmente Entiendo que quieres señores Y esto apacigua su hambre Ah, puede ser O sea, le estamos dando básicamente sacarina Al horno Mira, espera, desde ahí Mira al tubo de la derecha Derecha, derecha No, no hay nada, vale, era por saber Hombre, hay una puerta Sí, pero creo que era para coger el barril Por eso me parecía raro que no Y al otro lado No hay de estas No 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 hay barriles Pues para abajo ¡Uepa! Está mejor todo lo que esperaba ¿Y cómo subes luego? Ya veremos ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? Uh, papeles ¿Qué haces sobre los tubos de correo? Tomasín Tomasín, los tubos de correo están rotos ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Hay otro a la derecha Mirando a ver si hay algo más para que perdió Ah, no, es una normal ¿Eh? ¡Y una impresora! ¡Impresora! Tomasín, llevamos ya 15 impresoras probadas y ninguna funciona Todas están rotas, Tomasín Y les falta papel No, no puedo pasar esta escalera Eh... ¿Dónde voy a quedar como subidas? Hay una escalera ahí Ah, pues sí Bastante obvio Cuando te paras a pensarlo Ya no queda más Bueno, pues... Dos puntos de habilidad No está mal Acércate a Lorna A ver si te habla No te habla No te pide gente Y no te hace daño Te acabas de tirar de cabeza a Lorna Bueno, igual le has alimentado un poquito Igual le ha dado como regustillo a Jessy quemada, ¿sabes? Es que... Antes que se lo consigo, pero... Pero no estoy segura Lo que se me hace raro es que esa puerta tiene que venir de algún sitio Sí, pero cree... O no, porque este edificio las puertas te las pone como les sale de coño Creo que eso está para que cojas el barril Sí, pero ¿la puerta? Lo que me parece un poco raro es esa especie de rebose raro... Sí Pues no sé, es que igual no es nada, ¿eh? Ay, me he equivocado Pero... Ah, me tomas ahí debajo Pues no lo sé Si es un secreto, pues no sé cómo llegará, ¿eh? Igual luego lo que es es... El sitio chungo Supongo que venimos de ese otro lado Es posible Pues nada, nos olvidamos por ahora Vale A seguir la misión principal, ya hemos quemado la basura ¿Alguna impresora por aquí? Ah, no sé, pero... De aquí tengo más de ahí, ¿no? Bueno, bueno A ver Ah, espera, coge los cachitos porque está efectivamente Bueno O me ponía... o me curaba Pero cualquiera de esas opciones... Mmm... Por eso en el mapa era como un tunecillo de piedra Sí, porque es literalmente un tunecillo de piedra Ah... Todo bien, ¿no? ¿O qué? Sí Tenemos que arreglar esto, pero ya Antes de que pete todo O sea, para ayer lo teníamos que haber arreglado Oh, ¿no hay plantas? Sí ¿Desde cuándo hay plantas? ¿En esta dimensión? ¿Es el edificio o...? Hombre, esto tiene que ser de otra dimensión Porque esto debajo de que ayer no está Bueno Ay, esto es para que no tengas muchos objetos Claro, para tirar Que no tienes ochenta mil cajas ni partillas Pero esto coge un trozo de piedra Coger siempre puedes coger algo El juego está preparado para que puedas coger lo que te dé la gana Con vistas, ¿eh? Mmm... Sí, pero por aquí no vuelvo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. No pasa nada. Esto es todo controlo No, no pasa nada. ¡Funk! ¡Uy va! Bueno, pues nada A punto de no retorno Venga Se ha quedado muy digno con esos pasitos de la guinita Disculpame No pasa nada Toma ya, el hígado El hígado es un órgano muy necesario Cada vez Cada vez Es que, o sea El juego podría estar diciendo El kiosco de la esquina Yo me cagaría in situ Encima este ha sido la pantalla entera Es como en plan de Es lo que más miedo da del juego Roto, he hecho mierda Hay que arreglarlo ya Si la planta vuela Más nos vale agarrarnos los pantalones Esas cosas son las que has usado antes para activar puzles Vigila, no la tires a lo loco Eso, los gises se han dado cuenta que estás aquí Sí, sí, sí No he cerrado la puerta, creo ¿Yo? ¿Todo que a correr? ¿Con Tomasín? Vale El entrenamiento con Tomasín Tiene sus... Proba a tirarles extintores A los que explotan Eso era una granada? No, eso era el extintor explotando en la pared delante de nadie Ah, fuck Vale Bueno, eso significa que hace una explosión poderosa Como parte positiva Pues ahora ya lo sabemos Me alegra que tengan barras de vida Porque... ¡Pues cómete, cómete! Ya, creía que había poca munición Pero no Me ha salido un logro de algo De pensamientos no sé qué hostias Positivos Pensamientos positivos En plan... Podría ser peor Podría llover Y me lo creería en este edificio Sí, es verdad Era mucho ¿Cómo irían esta pantalla de carga? O sea... ¿Buscaron en plan... Enciclopedia médica ¿Qué es lo que da más asco? ¿O se volvieron loquísimos con un bote de tinta y un mesto de agua? ¿O esto hay un botón de simulación que te lo hace? ¿O cómo va el tema? No, es verdad Es fascinante Último punto de control, claro Ah, he arreglado una de quizá cuatro bombas Ah, tres, creo que son tres ¿Está bueno? Sí O sea, no segura, pero más o menos convencida Tenemos que arreglar esto ¿Por qué te has pelado antes? Mis tobillos son de acero Bueno, ya pueden, ¿eh? Ya pueden, porque para el tute que les das Ahí, ahí se dan cuenta de que estás ¡Móvete, cógela, cógela! Bien, está en el sur A ver, ya con las paredes Ya, es un poco... ¡Toma! Ahora, es que cuando das hace muchísimo daño Pero claro, se escoña por los lados ¿Dónde estáis? ¿Eh? No, no, no me gusta, me gusta A él no A él no, pero no le tiene por qué gustar a él Creo que no es posible que no lo matarte Creo que acabo de ver una nube de gis Que no sé de dónde salir Espero que el gis no esté saliendo de la puerta enfadada La que tienes aquí detrás Ah, bien Bueno, es que uno de arriba ¡Ponk! Bien Claro que sí Bueno, vamos a por echar para ir buscando... Es que son capaces de hacer que hasta que no los arregle todos No dejan de salir Tú, uno de tus mayores miedos Lo que te mantiene despierto por las noches Es salas en las que los enemigos no paran de salir ¿Verdad? Bien No pasa nada A mí me pasa con los puzzles musicales Tengo que usar más este Vale, hay de esto por todas partes ¿Tú ves algún conector? Ahí hay algo azul ¿Ves? Brilla azul Sospecho que los conectores Una lámpara Es una lámpara Vale Ha caído algo de... Ah, ha sido un material ritual Y ha atravesado la pared Es que ves, cuando lo has conectado aquí se ha puesto azul Entonces entiendo que azul es bueno Sí Lo cual tendría sentido Porque el gis es rojo y es malo Como a los Jedi Sí, bueno Ah, qué lindo Esto no es Venga, dos Uh Un impulso ritual Coge Ahí Quejas sobre el atasco Bueno, bien Ahí está Uno con escudo No veo No veo Punk Uy ¡Ponk! Uy, cuidado, boli de explosivos ¡Ay, fuck! Bueno, no pasa nada Tú sigue corriendo Los torillitos son de acero Esto ya lo habíamos explicado previamente Sí Mira, no estoy Ah Pues mira Pasa la mierda Averigua Está atascando las tuberías Mi viejo enemigo al atasco Bloquea las tuberías Ocúpate de esa mierda Ocúpate de... Es muy listo Intenta con las... Tú dispara, tú dispara Ya me ocupo ahí Le hemos pillado con las manos en la mesa Y en la mesa también En la mesa masa Ocúpate de... No puedo porque tengo que hacer el primero Lo del atasco Ah, porque es la especie de cosa esta asquerosa Que había en... Sí Ah... Esta cosa asquerosa Escúchame, ¿qué es? Un masquito Un masquito profundo, ¿eh? ¿Qué cojones es eso? Es una buena pregunta Es lo más repugnante que he visto nunca Ah, se... Se está retirando Yo le tiraría algo más, pues, a ver Por aquí no puedo Tienes que tener cuidado Porque va haciendo algo de esto Vale, probablemente tenga más Cosas de esas alrededor Recuerda que puedes Puedes sprintear Si sprintear ya lo voy Eso Ah, aquí están Ahí Joder Ahora Ah, le tienes que romper las cabecitas Sí Me has visto que lo he hecho en el otro No, yo he visto que lo disparabas en general Y me ha parecido razonable Me parece que tiene cabecitas En distintos sitios Ah Y si uno se va retirando Tengo que rodearle O... Bueno, tenemos Ah Como me alegro de que los juegos No vengan con Reproductor de olor incorporado Vamos, yo no sé por qué Tú, Rita, no está potando ahora mismo Yo potaría Madre mía Ojo, yo cuando era adolescente Que creía que tenía problemas con lo grande Impresora Tomasín, cuando vengas a arreglar la impresora ¿Puedes traer un flis De estos De agua Y le pones dentro unas gotitas de limón? No por nada, eh Por si acaso Si puedes Si no te viene mal Si te viene mal Pues no lo haga Resiste un poquito más ¡No me acordaba! Sí, es verdad ¿Tú verías? De hecho Nada mejor que un poco de trabajo manual Bueno, manual Lo has hecho a tiros Corritas, cariño Creía que se levantaba Arregla los conversores de energía O sea, eso es la otra parte ¿Ya has hecho esta parte? Ay Mira, ahí está Hacencha que está ahí ¡Hasta, pucha, pucha! ¡Hostia! ¿Pero qué le ha pasado en mi vida? ¿Dónde está mi vida? Pues, eh Sí Se nos escapa En 2020 Posiblemente Igual es por abajo O sea, no puedes saltar por aquí O sí Sí, pero no hay nada Perdón, espero Como de sala secreta O algo más Me supongo que no será súper fácil llegar A ver, es Es aquí Por las primerías O por arriba O sea, vamos a ver ¡Ostias! ¡Ay, Dios! Vanguardia de segunda clase Copac Madre mía Eso en el hombre no te cabe en el DNI Vanguardia de segunda clase Copac ¿No te podías llamar Pepe? Adalberto Eufrasio, incluso ¿Qué te has traído? Una ametralladora Vanguardia de segunda clase Copac O sea, no entiendo así Usar la escopeta Pero no Un poco bestia por tu parte Traerte una ametralladora ¿Por qué tienes una ametralladora? ¿Contra qué? ¿Qué esperabas usarla? ¿Contra Jessy? ¿Contra la pequeña Turritas? Me parece un poco verquín ¡No! ¡No! ¡Hostia, macho! ¡No! 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 Tienes una pinta de ser de abajo Pero bueno No se puede saber De bien comprobarlo ¡No! 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 Es porque probablemente está pensado Para que los NPCs Pero era en otra sala Donde no hay O sea Es el otro lado Donde no hay Vigilante ¿Los agentes del GIS Son uno por humano muerto? ¿O O O El mismo humano muerto Se levanta muchas veces Y hace cosas muchas veces Es decir Lo que estoy preguntando Es cuando matas a un agente del GIS ¿Estás matando a Martínez de Contabilidad? ¿O estás matando a Martínez de Contabilidad muchas veces? Tómate tu tiempo Entiendo que es una pregunta filosófica Me habías dicho que en mitad del tiroteón Hacía falta ver que me preocupara de cosas De leer Supervisor novato Pero de respondió a mis cosas Supervisor novato Supervisor novato JD No sé qué Uy ¿Pero qué haces aquí? Pero si tú Pero pobre mío Pero si no tienen ni armadura No tienen ni corbata No tienes ni corbata Para protegerte Es que no tienen nada Creo que hay Tengo exactamente la nombre Ah, es otro boss, agente veterano y de CA O sea, ¿no eres hombre? ¿Quién has ido? ¿Has ido tú? Jesúsito del Barranco Creo que ha sido uno de esos Pues bueno Maemia, bueno, cuando entres Va a estar el señor Morritos Magmorros En plan de... Ay, Jessy, lo he pasado fatal, que eres rollo Para consolarme A ver, ya Pues el agente veterano y el agente novato eran exactamente iguales Eh No seguís niña, nena Ahí se va el gis, adiós, gis ¿Estáis contentos ya? ¿Estáis satisfechos? Uy, la pobre señora en la puerta, muertísimo, seguro Uy, pues no está aquí No está No se ha puesto a puerte Se la han comido Se ha convertido en gis ¿Estás bien? Me ha tocado No ha pasado mal Sí, ponte aquí en el punto de control Que eso ocurra Física y emocionalmente lo ha pasado Vete a preguntarle al señor de dentro El señor de dentro está en tu pelo Está tranquilísimo El señor de dentro está en plan de... Oye, guapa, ¿quieres vino? A tu lado nos sentimos seguros De guapa que eres Tengo que irme Adiós, ¿no? Que me tengo que ir Que no Pues no sé qué pasa con la señora Igual se la han comido Igual se la han comido A ver Es lo más razonable Súper razonable ¿Cómo se llega a sitios? ¿Por ahí? En general Mira, yo no lo paso mal Cuando te están dando 25 billones de personas Tiros en la cara Lo paso mal Cuando intentas saltar para llegar a sitios Lo paso mal Central Maintenance Y ahí hay un pavo con escudo Sí Bueno ¿Está bien? No estoy segura de que esté Pero hay otro Si quieres preguntarle al otro Sí Me veo en tercera ¿Sí? No lo he visto Ah, pues sí Ahí está Obviamente tienes total Uy, ahí han caído ¿De dónde ha venido ese señor? ¿Ese señor? ¿No le ha llegado la nota que le decía Estamos atacando desde la derecha? Ese señor se ha descoordinado muchísimo Todos los demás preparados Y sin cronitud Este sí es elevado Este sí es elevado ¡Uy, la gente elevado, Virgis! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Un Tomasi! Tomasi Tomasi Tomasi, no has visto que te copian Tomasi, tu estrategia Ahora ¿Te la han copiado? ¡Ah, te han copiado hasta la ropa! ¡Ah! ¡Hasta la ropa te han copiado, Tomasi! Tomasi ¿Has sido tú, desgraciado? Seguro que ha sido él ¡Pum! ¡Hala! Tenía cara de presión ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay más que la ensalada de plomo O lo que sea que tira esta pistola? No Creo que tira turra Se te inserta en el cerebro Pues sí, es posible Es perfectamente posible Todo es posible en este juego Estás adrenalínico perdido, ¿verdad? ¡Bien! Y esto Pues se ha puesto a motor Pues, pues muy bien Cantera de roca negra Poder plan Ah, ¿te acuerdas que hacían lo de Black Rock Shell? No Que decían que si estabas en tu despacho Y había una cosa de roca negra Que se empezaba a alterar Que te fueras corriendo Porque eso era un objeto alterado No, no me acuerdo Pero me acuerdo He estado muy coherente Tienes que entrar por ahí Esto, pero ahí también veo ¿Dónde vas? Central, me enteras Ah, ¿te? Creo que de ahí vienes No, no, no Porque eso está en triangulitos Ah, pues nada Pues tira, tira No, vamos primero a hacer la misión Ya me mandarán para allá en algún momento Vale Nos adelantemos Que luego también estamos en el polis Polis Vamos a intentar hacer la misión Y a ver si terminamos el capítulo Haciendo esto ¡Tututurum! ¡Ay, Beli! Cuidado que se te lo va a tirar por dentro Pasa la puerta Que si no Eso es Yo me he tirado la misma cosa Yo también lo haría O sea, no Yo no lo haría Porque yo no estaría Manejando los controles De esto Todo Oye, va Fuck you Un poco Ah, mira Si es un Un puto Corta la voz Cambia las piezas No había leído pizzas Ah, esto lo ha dicho antes Cuando Tenías que colocar los cubitos en sitios Bueno, aquí no hay nada Ha dicho eso Ya, ya Una Esta puerta Uy Uy, pues espera que apunto Plantas locas En Mantenimiento ¿Qué parte de mantenimiento es esta? Anulación manual del director ¿Seguro? Pero bueno A ver A ver Si, que me hace daño Pero me curó de este daño ¿Qué es eso? Igual es daño mental Igual solo te roba Te roba vida A tu yo del presente Para darse la tu yo del futuro I mean Igual esas dos cosas No fueran Que por el futuro Pero no Mira, pues ya no ¿Qué pongo? Bueno, vete al punto de control Ah, no Te has curado porque has cogido los puntitos Ah, eso tiene más sentido Eso tiene más sentido Bueno Hay cantidad de puntos de control Y que poco los usamos Está freita Uy Tienes que arreglarlo Antes de que los de la planta Hagan el cambio Uy, cuánta gente Toda esta gente Está flotandísima Eh, te dan la cabeza ¿Es gracia? ¿Por qué no viene hacia aquí? Está viendo En ti, en el contrario A ti Porque le estoy dando Con vanas Y le duele ¡Conversoras de energía Al CSN! ¡Qué susto me he llevado! Uy, se oíen gritos ¡Ah, fuck! Ah, sí, sí, ahí está bien Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Uy, ese rozo lo ha soldado Tomasín Cuando te hagas un momento, eh ¡Que te he visto! Tomasín sin prisa ninguna ¡Que te he visto, pícaro! Ni stealth ni astia Bueno, pícaro no Esto era un pobre warrior Que ha tirado bueno en stealth Pero no... No es muy bueno ¿Hay alguien aquí arriba? ¿Hay algún documento, por ejemplo? Esto ¡Bien! Ah, bueno, es una misión Luego lo miremos Me gustaría terminar La misión que ya estamos haciendo Antes de terminar el capítulo ¡Bong! Uy, va Vaya, pues El gis El gis se ha quedado Pero tonto, eh De... Ahí arriba Pensaba que había alguien Flotando en el cielo De estos Está haciendo cosplay Del muñeco De los espejos fantasmas Pero creo que no Que simplemente lleva Un traje de hazman Ah, ya sé Ahí sí Me ha gustado mucho Que lo has señalado Con tus balas Ya, pues si había alguna duda Claro Lo podías enseñar Con el cursor Y ya está Pero lo has señalado Con balas Nada por aquí Nada por allá ¡Suelter! Nada por ningún sitio Vas a tener persona ¿Y un váter? O si tienes un apuro Ahora mismo No parece que lo tenga En ningún momento Bueno Eres una chica fuerte Con una vejiga Igualmente fuerte Ah, mira Pero... Sí, creo que había Muchos Muchas miedos De estas Para no Coner cosas De a ningún modo ¡Oh! ¡Oh! Tiene mucho mérito Pero no Bueno ¿No se ven ¿No más? Ya está Este Bueno Cuartito de hora Tonto Por el otro lado No tendrás que enganchar Otro Uy, cuidado Que está Sí, sí Sí, sí Gis Si tienes 70 A tu servicio Mándale la 7 No le des ideas Al Gis Por favor Vale, vale Perdón Perdón Espera Perdón 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 Por lo menos Ya no explotamos Ahora toca levantar El bloqueo Levantar El bloqueo ¡Ajá! ¡Oh! Tiene mérito Ballitas a mí Fijeralmente Estaba yo Lostro Tomasín ¿Creías que Ballando la impresora Se te va a salvar? ¿Creías eso? Tomasín Tengo una escopeta Y tú no tienes Rodillas Bueno, pues nada Levantar El bloqueo ¡Venga! Bueno, habrá que hacerlo Acerca Que en algún momento Ya lo recorreremos Todo súper bien Luego Abriendo puertas Cierrando heridas Con la escopeta Sí, también Es funcional Quiero decir Si destruyas todo Alrededor de la herida Esa herida Ya no existe Mira, electricity level Bien Water level Bien también Plomo level Pues depende Plomo level Ya discutiríamos Pues no ha pasado Bien para nada Ese día Uy, 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 uy Ha caído gente El cielo ahí otra vez Ya Todo el día Ve que ha caído gente Y aquí es ahí Mandándote las personitas De cien con cien Muy bien Muy bien Como estrategia innovadora Voy a sugerir Mandarlas de una en una A ver qué pasa A mí eso me gusta ¿Ves? Que era buena idea Dar la idea Esa es sucesa Sí, sí, sí Ya, ya está Bien, a ver si hay textos Bien, a ver si hay textos Importante Si, sí Bien, pinta a ver si hay textos Que lo mostre ¿Y aquí qué estaban manteniendo? Si solo tenéis un bedel Sector elevator A ver si Tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Ahí lo reajustando. Muy bien, muy bien. Responsabilidad. Fuerzas contenidas. El bloqueo. Cállate. No, espera, espera. Pausa, pausa. ¿Por qué queremos anular el bloqueo? Para poder abrir puertas. Para poder investigar qué está pasando. Porque esto es lo que hemos venido a hacer. Vale, una pregunta. ¿El bloqueo es una medida de seguridad? Sí. ¿Esto que estamos a punto de hacer no va a ser como quitarnos la máscara y rebozarnos por toda la barandilla del metro? Vale. Vale. Ay, min. Ay, min. Efectivamente, solo el director. Ahora te sacas la hotline del cerebro y haces chup y la enchufas también. ¿Qué? Eh... La vuelta a abrir la... Uy, ¿qué es esto? No lo sé. Secuellas. Uy, ¿qué es esto? O sea, hemos habido acceso a varias partes del edificio, creo. Mía. Ya está, los otros sectores. ¡Bum! Madre mía. Es hora de que le cuente a Emily por qué he venido. Y eso ocurrirá en el capítulo que viene. Correréis riesgos. No deberías describir el capítulo antes de que le hagamos. Ya, pero quiero decir que no vamos a seguir avanzando. Vamos a leer y ya está. Que vamos a hablar con Emily en el capítulo que viene. Entiendo. Vamos a ver cuál era la otra misión. En la pista con obstáculos del comentario de la mente, ya se descubrió la existencia de la caja fuerte, un objeto de poder. Creo que todas nos van a explicar qué vamos a encontrar. Entiendo. ¿Luego? Actívala. Sí, pero... Para ver dónde se hace. Vale. A ver, creo que habrá que ir... Ah. Ah, me pasé de acceso. Bueno, ya lo miran. Vemos. Es que le doy al botón de cancelar, que normalmente es cancelar, pero no es el de cancelar, es el de... volar. Sí, sí, no te preocupes. Y bueno. Investigación y registros. Agente cargado. Para mí. Investigación de campo de sobrenatidad GIS. Agente cargado por el GIS. ¿Qué le pasa en el brazo porque tiene tres codos? Oiga, anatómicamente. ¿No está correcto este dibujo, señora Pope? ¡Emily! ¡Emily, haz un cursillo, coño! Los agentes cargados por el GIS son ejemplos de la deformación física extrema que puede causar la corrupción del GIS. Eso ahora disimula. Los agentes cargados por el GIS demuestran una fijación inconsciente por los individuos no corrompidos de la forma. Eso lo hacen todos. Todos quieren matar a los no corrompidos. Cuando se aproximan lo suficiente, explotan en resonancia del GIS concentrada, tan densa que actúa como fuerza física. Tras la erupción, el agente cargado queda libre de la corrupción del GIS. El huésped muere en el proceso. Cuando saltan pedazos. O sea, si te comas una granada y explota, también te quedas libre de la influencia de la granada. Es verdad. Este comportamiento puede ser una respuesta adaptativa a los ARE. Los agentes cargados del GIS, pero si los otros tienen rifles. Están diseñados para destruir los dispositivos de huéspedes en potencia. Y así exponerlos a la resonancia. ¿Puede el GIS personalizar la habilidad alterada de un huésped corrompido hasta este punto? ¿Por qué se modifica tanto la fisiología original de los agentes cargados del GIS? Muchas preguntas y ninguna respuesta. Consultar el archivo censurado para ver el informe. Este es un informe que nos han dado a nosotros directamente. ¿Por qué está censurado? Oye, ¿sabes que me gusta mucho también la estrategia del GIS? Que es, tengo un humano infectado y un humano sin infectar. Así que voy a coger al humano infectado y lo voy a deformar para que pete delante del humano sin infectar. Y ahora tengo un humano infectado. Pero está muerto. No, solo tiene un humano infectado todo el rato. Porque mata a un humano infectado para crear otro humano infectado. A lo que me refiero es que el otro muere con la explosión. Sí. Entonces los dos mueren. No, lo que digo es que... Soy el GIS. Tengo como total de mi riqueza un humano infectado. Dices que es su plan. Que no funciona, pero es el plan que tiene. No, lo que digo es que es gilipollico. Está pagando 5 euros para ganar 5 euros. GIS, no estás ganando nada. Yo digo que es su plan, pero en realidad lo que está haciendo es pagar 5 euros para quemar 5 euros. ¡Sí! ¿Cómo no? Pues no he conseguido nada. Eso es lo que digo yo. Venga, vanguardia del GIS, pa' ti. Investigación de campos sobre la entidad GIS. Vanguardia corrompida y fuertejita. Resumen. La vanguardia está entrenada y un poco tocinesca para ser los primeros agentes en introducirse en SMA desconocidos, umbrales y otras situaciones de peligro paranormal. Es la capa de grasa que les protege la magra. Están fuertemente armados y blindados, preparados para lo peor. Dadas sus funciones, la vanguardia del GIS tiene acceso al blindaje más resistente y a las armas más poderosas de la armería de la agencia, incluidas ametralladoras y lanzagranadas de nivel militar. Además, su formidable blindaje de la AFC, la resonancia del GIS que rodea a estas entidades es lo bastante densa como para detener balas. Y la capa de magra también. Si es inevitable enfrentarse a uno de estos, es recomendable ponerse a cubierto. Además, para los usuarios de telequinesis, las granadas enemigas pueden convertirse en munición gratuita. Consultar el archivo para ver el informe completo. Sí, me he puesto la habilidad de devolver granadas enemigas, no la usado ni una vez. Pero la usarás. Claro que no. Creo en ti. Pruebas con la caja fuerte. Utilización de elementos paranormales, prueba de municiones... Ah, este es el objeto de poder. Caja fuerte. Por eso, el objeto de poder caja fuerte puede producir una barrera usando objetos o materiales de sus proximidades. Consultar el archivo cosas. Los soldados de la agencia recibieron permiso para emplear armas pesadas contra un paracapacitado vinculado a este objeto, con el propósito de determinar resistencia a la barrera. Se probaron un montón de mierdas y no nos veremos a decir el resultado. Las pruebas continuarán tras pase la pandemia del COVID. La caza fuerte es a todas luces un candidato viable para el uso de objetos de poder en escenarios de combate. Pues el resto no, el resto no sirve para nada en combate. ¿Qué dices? Permitir a los paracapacitados la participación en enfrentamientos alterados nos concedería una ventaja nada desdeñable. Consultar el archivo y ahora nos dan el número. El censurado es aleatorio que flipas. Quejas sobre el atasco. Esa esquerosa bloqueo del sistema de agua ha vuelto. ¿Qué cojones es esa cosa de donde puñetas sale? ¿Por qué huele así? ¿Y por qué demonios está a ti y venga a gritarle cosas raras? Es como si pensara que pueda entenderlo. Aunque bueno, también parece pensar que la entendemos nosotros. Supongo que es el rollo del que va. Voy a probar con un nuevo producto. A ver si lo desatranco. Le han echado lejía. Perkele, 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 perkele. Señora tiga, te perkele, perkele, perkele. Una pregunta asistencial. Ha ido una persona humana con una botellita de Calia Oxidaction Gel en plan de pues esto es lo más fuerte que tenían en la tienda. Y se ha ido al monstruo este gigante con granos gigantes saliendo de en plan de bueno. Y no le han vuelto a ver. Pone aquí echar un tapón. Eh, Bozer, no te lo pierdas. El departamento sigue diciendo que no ha recibido mis informes de gastos. Dicen que los recibos se debieron de perder en los tubos de correo por un cambio o un umbral o alguna mierda de esas. El ping time out. Y que si no tengo los originales y no puedo verificar mis gastos para devolvérmelos... Vaya puto robo. No sé por qué le estoy poniendo voz. No es nadie hablando, pero bueno. ¿Para qué cojones queremos los tubos si van a soltar el correo en otra puta dimensión? Pero me estoy desahogando un poco antes de escribir una reclamación formal. Menuda asistencial. Y tan. Y tan, amigo mío. La siguiente partida es el miércoles a las 8. Donde siempre. Hazard me debe 20$. Arish, sigue en racha el cabrón. Por favor, que alguien descubra cómo nos la está jugando. Thompson, suspendido una partida por un incidente del reparto sospechoso. Gai, te debo 60$. Yo puse la cerveza la última vez, así que le toca a Hepston Stahl. Remus. Lupi. Investigación del horno y línea directa. Venga. Venga, que sea rápido. Me odio. Me odio mucho. Ser director implica mucho trabajo. Una responsabilidad. Y un privilegio. Guiar a la agencia por aguas peligrosas y salir de ellas. Que yo no soy trench. Inspirar, liderar y proteger al personal. No tengo abuela. Consejo de asesora. Pero si siempre quieren algo a cambio, sé que las ignoro, porque yo soy superior y tengo los huevos más grandes. Los manos temblorosas deben tomar las decisiones. Y dice, joder, me amarré. Para entender que la agencia es la vida del director. Tuve que perderlo todo. No hay lugar para más. No hay lugar para más. Si las fuerzas que hay contenidas aquí escaparan, volveríamos a una era de superstición. La era de las gárgolas. De terror y muerte. Bueno, hay quien diría que ahí seguimos. Si se produce cualquier brecha de contención grave u otra emergencia. Se activa el bloqueo. En mis primeros años como director, implementé diversas medidas de seguridad. Se vivía lo vulnerable que éramos. Había visto el precio de la desidia. Me aseguré de que solo el director pudiera anular el bloqueo. Para que solo se use cuando el director crea que los sectores son seguros. No, el teclado no. Ha sido el director de esa última línea de defensa. Y si fracaso, la culpa es mía, es solo mía. Tocando el teclado igual sabes del vídeo tenemos que volver a empezar. ¿Pero has terminado ya? Detesto a ese señor. Es terrible. Es que encima esta turra nos la está soltando en la cabeza. Nos la está soltando en la cabeza. Imagínate ir, no sé, a mear. A mear. En plan de buenos días por la mañana. Llevo toda la noche durmiendo. No me he levantado para mirar ni una vez. Voy a echar una meadita. Hay varios de las partidas enteras que me dan igual. No sé cuáles hemos visto. Me las soplan. El de Normur lo hemos conseguido hoy. ¿Lo quieres o no lo quieres? Bueno, vamos a ver el de Normur. Es un minuto 18. Me duele la cabeza. Porque está el día hablándonos. Normur fue director antes que yo. Ah, el exdirector. No quería el trabajo. Aquí nadie. Nunca he querido. Ah, eh. Tú no querías. Lo he evitado. No confiaba en él ni quería el poder o Normur. Mira, no sé. Me caes muy mal. Muy mal. Para Normur el poder lo era todo. Era como una explosión. Una sed de autoridad. De orden. De más. Hasta que fue demasiado. Honestamente aprecio que lo estés dando. Al final tuve que encontrar una solución. Contener el problema. Anda. Me interesa que Normur aceptó aunque nunca le hubiera caído bien. Me quedo aquí. Tampoco tenía opción. Tengo un cigarro. ¿Majaron a Normur? Creo que la tarea más esencial de un director es mantenerse a un pie. Calado el cigarro. Sopla el humo. Va por ti, Normur. No había candidatos principales a la espera. Pongo las gracias. Pero estaba yo. Había estado desde el principio, con la cabeza abajo, dejándome la piel. Es que es muy pesado. Eso. Un poco, sí. Vuelve a encender el cigarro. No tenía nada que perder. Muy pesado. Cuando cogí el arma, era casi una apuesta. Como una ruleta rusa. Me vuelvo a poner las gafas. Se me caen. Tengo que ir al oculto. No nos has explicado nada. No nos has explicado nada. No. Mataste a Normur o no mataste a Normur. Lo que tú me contaste no sé qué. Mi teoría es, Normur salió del váter un día y dijo, Trench, te tengo que matar. Pues tengo pesadillas contigo, hablándome en todas partes de donde voy. Así que te voy a reventar la cabeza. Y Trench dijo, Ay no, espera, te mato yo primero. Esa es mi teoría. Es complicado. Pero quien me comenta... Ah, esto es lo que yo quería ver. No sé si comentaste en vídeo o fuera, no me acuerdo. El tema de que en uno de los vídeos, Trench decía que su familia estaba muerta. Que no tenía familia, que no tenía vida, que vivía solo en su departamento. Que no tenía nada, que estaba fatal. Y luego encontramos esto. Sí. No, esto lo encontramos antes. De que se quejara. Sí, pero quiero decir que encontramos esto. Básicamente. Ese papel da a entender... Da a entender... ¿Pero dónde encontramos esto? Eh... Creo que al salir de la oficina del director. Creo que encontramos esto en la oficina del director. En la oficina de esto, pero al... O sea... No, fuera. Pues con la secretaria. Mmm... Yo creo que esto lo encontramos en la zona de oficina. Donde encontramos el primer... El primer sitio de refugiarse. Pues sí. El refugio. Tiene sentido que se refiera a Trench, pero es que no lo pone en ninguna parte. Mmm... Tienes razón. Bueno, da igual, era por confirmar esto. Aún así, a mí me parece súper raro lo de Trench y su familia... A mí Trench me cae mal. A mí Trench es el gis. Trench... O sea, desde el momento en que le pusieron un diseño que me recuerda a Rajoy menos perjudicado... Es que, pues, joder, está muy mal, eh. Mira, yo solo te diré. Estaba muy mal. Yo solo te diré. No sé dónde estaba eso. Ha muerto, eh. Es que... Yo solo te diré. El gis es una entidad extradimensional arcoiris que infecta a gente y las deforma para matar a otra gente en un juego de suma cero. Y que además, básicamente, es tonto y nos mandan a gente de 5 en 5 y el gis me cae mejor que Trench. O sea, yo me pones a elegir quién quieres que gane, Trench o el gis, y yo te digo el gis 100% de todas las veces que me lo preguntes. Por ahora has ganado esa apuesta. Todas. Trench ha perdido muy fuerte. Mira, Trench... Mira, no. Trench ha muerto. Ha muerto porque le dio la gana a él y nos está dando la turra como le da la gana. Trench está haciendo lo que quiere. Lo que quiere. ¿Sabes? No te callas ni muerto. Es terrible. Es terrible. Es horroroso. Es... Trench trazó su plan maestro que su plan maestro era. Me voy a dar un tiro y luego voy a ser más pesado que una ballena en brazos. Y lo ha cumplido a rajatabla. Y cabrón, lo ha llevado ahí. Clash. Dos pasos, dos cumplimientos. Es terrible. Es terrible. Es que... Wow. Esperemos que os haya gustado este capítulo. Y que volváis la semana que viene para ver cómo lanzamos el juego y seguimos insultando a Trench, a Trenchete. Adiós. Adiós. Pásalo bien. Adiós. 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 Adiós.